Buenos días a todos. Hace 125 años que se funda la cofradía del rescate y desde ese mismo año se instauró la tradición de liberar un recluso de la prisión de Linares, que como todos ustedes saben se ubicaba en este mismo edificio, hoy convertido en museo. Pues bien, después de esos 125 años de andadura, la tradición más señera de nuestra hermandad se sigue cumpliendo y en esta Semana Santa se volverá a liberar un recluso previamente indultado. Han pasado muchos años y muchos acontecimientos desde aquel lejano 1897, guerra, intolerancia, el cierre de la prisión y últimamente esta pandemia, que parece que ya nos va abandonando. Pero, a pesar de todo ello, esa tradición se ha mantenido viva, puesto que hace ya diez años que se pudo restaurar. Desde ese también lejano año de 2012 nunca se ha dejado de solicitar un indulto al Ministerio de Justicia, lográndose en cuatro ocasiones, siendo este año una efeméride especial a coincidir con el 125 aniversario de la fundación de nuestra cofradía. En esta segunda etapa el indulto se solicita a favor del recluso de la prisión provincial de Jaén y, cuando el Ministerio lo ha concedido, se ha hecho según la legislación vigente aplicable a los indultos, es decir, con todos los informes favorables y por concurrir razones de justicia y equidad. Sin embargo, la esencia de la medida nunca ha cambiado, es decir, a ofrecer a una persona su segunda oportunidad, ya que la reconciliación y la reinsección social creemos que está plenamente vigente en nuestros tiempos. En resumen, una tradición, un indulto y una ceremonia que es seña de identidad, no solo de nuestra cofradía, sino de la Semana Santa de Linares, a la cual nos enorgullecemos de engrandecer y dotar de esa nota particular y diferenciar a otro lado. Igualmente, no puedo por menos que felicitar a nuestro amigo FGC y decirle que desde ahora en adelante puede contar con nuestra cofradía. Él es el verdadero protagonista de este acto, porque él ha sabido ganarse esta segunda oportunidad, que estamos seguros que se habrá aprovechar. Por último, indicar que todo el proceso se ha llevado a cabo de forma discreta, pero efectiva, y durante la tramitación del mismo ha sido constante la colaboración de la prisión provincial de Jaén, así como del personal de los jugadores de Jaén y Linares. A quien agradecemos su apoyo. Muchas gracias a todos por su asistencia. En primer lugar, decir que es un inmenso honor estar sentada esta mañana en esta mesa compartiendo mesa con el hermano mayor del rescate, representante de la hermandad y cofradías, y con el responsable canónigo de esta ciudad. ¿Cuáles son las palabras que desde la Administración queremos transmitir en este acto? Pues en primer lugar, alegría. En segundo lugar, enhorabuena. Enhorabuena a esta cofradía, que además de en este año ser reconocida por ya un aniversario de más de 125 años, implantada en nuestra ciudad, pues tiene un don. Y el don es un privilegio que se le otorga, como muy bien ha dicho el hermano mayor, que es el de la liberación de un preso. Parece ser que no se hacía desde el 2016, por lo que estamos doblemente contentos. ¿Por qué? Porque en este año tan espléndido, donde afortunadamente estamos volviendo a disfrutar de nuestra Semana Santa, pues nuestra hermandad del rescate, pues viene emparejada con la liberación de un preso al que, como no puede ser de otra manera, también lo felicitamos. Sin duda, sus actuaciones y su comportamiento lo ha hecho merecedor de este privilegio, por lo que también le deseamos lo mejor, la pronta reinserción en la sociedad y el disfrutar de la libertad, que no es poco. Y como viene a colación, pues también decir que es motivo de muchísima alegría y de gran orgullo que en un día tan importante para Linares, no en vano, hoy también recibimos personas que han venido desde Ucrania a nuestra ciudad, pues motivo también de alegría que hoy la hermandad del rescate presente. Este acto tan humano, tan sensible, que suscita tantas cosas buenas y que abre una luz inmensa a la libertad. También utilizar la palabra paz. Vamos a disfrutar de la libertad y esperemos que también por mediación de nuestros titulares, de vuestros titulares, también podamos disfrutar y le pidamos en esta Semana Santa a todos libertad y paz. Muchas gracias. Y desde la Administración de la institución creo que es el mensaje más grande que puedo dar en el día de hoy. Gracias. Bueno, pues en nombre de la agrupación de cofradías empezar agradeciendo a la hermandad del rescate por haber contado con nosotros para estar acompañándonos en este acto, así como también en la presentación de los actos conmemorativos y de vuestro cartel y vuestro logo con motivo de ese 125 aniversario. Y continuar felicitándonos tanto por la efeméride, por esa señalada efeméride que vais a empezar a celebrar y, como no, por esta concesión de la liberación del preso. Felicitaros, daros la enhorabuena tanto a la hermandad, a la Junta de Gobierno actual y, como no, también a aquella Junta de Gobierno que propició que esta tradición volviera a llevarse a cabo en Linares y a su hermano mayor. Desde la agrupación, pues señalar que es una satisfacción profunda que hayáis recibido de nuevo este honor, esta muestra de gracia con la cofradía, porque además supone un aliciente más y un valor añadido más para vuestra hermandad, para vuestra estación de penitencia y, por consiguiente, para la Semana Santa de Linares. Con lo cual, enhorabuena, gracias a seguir trabajando, a disfrutar de vuestra estación de penitencia en este Jueves Santo y también al preso que ha recibido este indulto, pues felicitarle porque desde ese momento se va a abrir un nuevo camino de luz y de esperanza hacia una nueva vida. Sin más, gracias. Muy contento de estar en esta mesa acompañando de tan buena gente en cada uno, según el lugar que le corresponde y representa. Y la Basílica de Santa María, y yo en nombre de toda la Basílica, como su párroco, uno de los párrocos. Me siento enormemente contento, agradecido y transmito a todos, pues, nuestros mejores deseos en este momento, que para nosotros, para la Basílica de Santa María y para todos Linares, es un bello acontecimiento el que se vuelva a activar uno de los lugares de una de nuestras cofradías, luego uno de nuestros hijos. Este acto a mí me evoca bastantes recuerdos, porque yo recuerdo que cuando era pequeño mi padre me hacía referencia a la liberación del preso. Y él me explicaba esto de liberar el preso en Semana Santa. Y una de las cosas que yo me he crecido era el recuerdo. Y mira por dónde ahora vivo intensamente el recuerdo. Un recuerdo que actualiza muchas cosas, ¿no? Yo quiero solo dar un apunto para todos los que nos escuchen, y es que hoy sigue siendo importante el liberar, el reintegrar, el reinsertar a todos aquellos que por diversas causas se han visto privados de su libertad, ¿no? La gracia del Consejo de Ministros, siguiendo una tradición, concede esa liberación para que la cojadía realice el gesto de que en el nombre del Señor liberara un esclavo. Que en esta cojadía, una cojadía de carácter trinitario, se remonta mucho tiempo atrás con aquello de su origen y su sentido, que era la liberación de esclavos, la liberación de cautivos, el ayudar al prójimo que más lo necesitaba. Y eso tiene su actualización, una actualización social y externa que se representa en este gesto de la liberación de esta persona. Y yo creo, y con esto termino, nuestro Padre Jesús del rescate también sigue invitándonos a que nosotros veamos en el Señor, en esa imagen del Señor, la posibilidad, y ahí están llamados todos los hermanos de la cojadía o de la hermandad a ser instrumentos del Señor para liberarnos de muchas cosas. Porque necesitamos seguir liberándonos de muchas cosas, de muchas esclavitudes, de muchas cárceles, que también hoy el hombre y la mujer del siglo XXI arrastramos y tenemos. Y nosotros creemos que en el Señor descansamos. Pues tenemos aquí un bello lugar de referencia, un bellísimo lugar de referencia, de una imagen que también para Linares es icónica. Enhorabuena a la hermandad, enhorabuena a la Basílica de Santa María, enhorabuena a todos los hijos de Linares. Que tengáis una feliz Semana Santa y una mejor feliz Pascua de Resurrección. Que Dios bendiga a todos.